Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a armar una caja de almuerzo para llevar en menos de 5 minutos muy pocos ingredientes. Les va a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 3 huevos cocidos, 2 tajadas de tocineta. Cuando compren tocineta no se preocupen si ven como ingrediente azúcar. Y si en los carbohidratos tienen muy pocos carbohidratos y muy pocos gramos de azúcar. Muchas veces incluso las mejores tocinetas usan cantidades mínimas de azúcar para conservarlas y curarlas. Entonces revisen más bien los gramos de carbohidratos totales en el paquete entero. 2 tajadas de queso cheddar o su queso maduro favorito, que sean tajadas de las que ya vienen listas. 2 cucharadas de pesto. Pesto es básicamente una salsa a base de aceite de oliva, queso parmesano, albahaca. Esta ya la pueden conseguir lista en los supermercados o la pueden buscar en mi canal como Manu Echeverry Pesto. Esto va a estar listo en muy pocos minutos. Yo huevos cocidos siempre tengo algunos listos en la nevera. Les recomiendo que al principio de la semana hiervan lo que crean que se van a comer en esos días y así les ahorra tiempo. La tocineta ya está cocinada también, pero pues eso creo que ya saben cómo hacerlo. No les iba a mostrar, simplemente los huevos los voy a cortar en mitades. Acá básicamente lo que estamos haciendo es ensamblar el snack box para que cada uno de estos mordiscos sea muy fácil de comer sin necesidad de cubiertos ni nada. Bueno, tengo digamos 6 pedazos para estas 2 tajadas de queso, entonces voy a sacar 3 pedazos de cada una. Las doblo en la mitad y lo pongo encima de cada uno de los huevos. Ahora voy a poner un poquito del pesto sobre cada pedazo de queso y huevo. Ahora tengo las 2 tajadas de tocineta y de igual forma como el queso voy a sacar 3 pedazos de cada una. Y de la misma forma voy a poner un pedazo de tocineta sobre cada huevo. Entonces tengo huevo, queso, pesto, tocineta. Tengo un contenedor que es el que voy a usar para empacar los huevos porque pues aunque esto se lo pueden comer ya mismo, la idea es que es algo fácil para llevar. Entonces los acomodo. Estamos listos para llevar y el resto del pesto lo meto en otro contenedor pequeño para comer adicional. Es momento de probarlos. Eso fue todo súper fácil y rápido. Esto lo pueden llevar tapado al almuerzo, se lo pueden comer sin calentar sin ningún problema, o lo meten 30 segundos al microondas ya en un plato y se lo comen sin ningún problema. Queda delicioso, si lo quieren preparar desde el día anterior también está perfecto. Acá les voy a dejar los macros, así tal cual, para los 3 huevos completos con todos sus toppings. Y el momento más importante que es probarlo. Entonces acá les muestro. Lo que les conté, digamos que usé casi una cucharada de pesto dentro del mini sándwich. Y esto lo voy a empacar en otro contenedor pequeño. Pero para probar pues, acá mismo lo tengo, le pongo un poco más por encima. Yo amo, amo el pesto. Se me hace delicioso, súper fácil de hacer. También se consigue de muy buena calidad en supermercados. Si lo quieren comprar ya he hecho, no hay ningún problema. Y me parece que es algo que no solo incrementa los gramos de grasa. Y tus macros de grasa va a ser muy fácil controlarlos desde una buena fuente de grasa y de aceite sano. Sino que el sabor es espectacular. De verdad, un toquecito de eso y hace que un plato normal tome otra dimensión. Bueno, ya voy a dejar de hablar. ¿Será que esto es de un mordisco entero? Creo que sí. ¿O no? No sé. Intentemos en la mitad. Buen provecho. Buen provecho. Deli, deli, deli. Yo amo los huevos, la tocineta del queso. Entonces, así no le hubiera puesto pesto, amo esa combinación. Pero el pesto de verdad, ese sabor fresco al vaca, más queso. Hay unos que los hacen con nueces e incluso aceite de oliva. Espectacular. Muy fácil, de verdad, súper económico de hacer. Si tienen los ingredientes, si es algo que compran seguido. Si les gustó el video, denle like. Y en los comentarios, por favor, comenten qué tipos de almuerzos son fáciles para ustedes llevar a la oficina. Denle los tips y compartamos toda esa información entre nosotros. También, si es su primera vez viéndome, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Me encantaría que se suscribieran a mi canal. Ven ese botoncito, que dice suscribirse, ese. Yo los espero, hagan clic y activen la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo, que la verdad es muy seguido. Me encanta compartir con ustedes recetas, vlogs, conocimientos un poco más teóricos de la dieta keto. Todo en este mismo canal, casi que todos los días. Muchas, muchas gracias por ver este video y nos vemos muy, muy pronto. Chao. Chao. Chao.